Música Mi nombre es Andrés Ernesto Landaverde, alemán, vivo aquí en Suchitoto, a orillas del lago, en Cantón San Juan. Soy pescador artesanal de aquí de este embalse y a la misma vez lanchero del turicentro Puerto San Juan también. Específicamente para toda la gente lo vemos como una fuente de ingresos, de recursos, específicamente tanto de alimentación como para trabajos también. En mi caso yo lo veo como un gran patrimonio también de aquí, de todo el municipio, ya que en honor al municipio fue que se le nombró el lago Suchitlán también. Es algo que data desde los años de su construcción, ya que se sabe que este lago no es un lago natural, sino que es un lago artificial. Específicamente esto data desde el 15 de agosto de 1972. En ese año se sabe que la CEL, que es la empresa hidroeléctrica más grande aquí de El Salvador, se dispuso a comprar todas las propiedades que fuesen a quedar hundidas con toda la construcción del lago. Al haber ya comprado las propiedades en el 72, se sabe que comenzaron la construcción de la bien llamada presa del Cerrón Grande, de la cual comenzaron a construirla cerca del cauce del río Lempa. Entonces, al haber ya construido los muros de la presa del Cerrón Grande, procedieron luego en el 1973 a tapar el canal del río Lempa para que ya no hubiera flujo de agua, como normalmente llegaba a la trayectoria del río, sino únicamente retención. Desde ese momento, con la misma agua del río Lempa y con las tormentas que abastecieron al embalse durante los años del 73, el 74 y el 75, el lago constantemente aumentaba de nivel, extendiéndose y tomando forma, a tal modo de que ya en 1976, cuando el nivel del lago llegó a conclusión, quedó constituido como el más grande de El Salvador, hablándose entre lagos artificiales, el más grande de todo Centroamérica también, ya que se sabe que este lago posee una extensión de 135 kilómetros cuadrados, de lo cual se sabe que abarca parte de cuatro departamentos diferentes, que son Cuscatlán, Chalatenango, Cabañas y también parte de San Salvador. En efecto, al menos uno siendo servidor, al menos aquí desde las lanchas, en específico de tours, nosotros estamos capacitados como guías turísticos locales, específicamente de aquí del lago, entonces nosotros nos disponemos a visitar algunos destinos turísticos como islas específicamente, y descubrir algunos nuevos también, tenemos atractivos turísticos como lo son la isla del ermitaño, en la cual se sabe que habitó un señor aproximadamente por 14 años, desde 1990 hasta 2004, ahí lo que se puede encontrar es una cueva en la cual habitó él aproximadamente por los 14 años que mencioné, y a la misma vez hemos elaborado una escalera que está enfrente de la cueva, para lograr escalarla y llegar hasta arriba de la loma, donde está un mirador, para tomarse fotos si ustedes lo gustan y observar el panorama desde arriba. Aquí nunca se puede negar que el lago está contaminado, porque claramente, a pesar de que no todo el tiempo del año se mira sucio, pero sí a veces hay vetas de nata verde la cual flota sobre el agua, entonces esa nos expresa el tiempo de la contaminación del lago y a la misma vez el estancamiento, claramente si algo está estancado poco a poco comienza a soltar muchas cosas como ya desde lo viejo que está, pero claramente esto lo que se hace es una pequeña purificación cada año o cada definidos meses, ya que cuando el lago se ve que disminuye de nivel es cuando de la presa del serrón grande abren las compuertas y esa agua fluye hacia el bajo Lempa, entonces el agua es sustituida por agua nueva del río Lempa, entonces vuelve a purificar un poco el agua. Lo que se maneja bastante es saber de que el río Acelguate es el que ingresa allí, claramente nosotros podemos saber que el río Acelguate es uno que trae los desechos orgánicos de todo, de gran parte del país, no vamos a mencionar específicamente municipios, pero a la misma vez a pesar de que esto tenga una gran contaminación, pero el lago lo compensa con muchos atractivos turísticos, porque la gente de este lago no lo visita porque tenga bonitas playas o para lograrse bañar allí, porque libre del destino turístico que mencioné, por ejemplo tenemos uno en el cual hay relevancia en cuanto a especies de aves específicamente, a esta isla le conocemos como Isla de los Pájaros, esa queda aproximadamente a 7 kilómetros y medio del turist centro hacia el lado norte, al dirigirse hacia allí se pasan por 5 islas diferentes en ese recorrido, se pasa por la isla Tierra Colorada, la isla de los Enamorados, la isla El León, y al llegar al destino principal que es la isla de los pájaros, ahí se da un recorrido a todo el contorno de la isla para observar las especies que en ella hay, y si en algún definido momento la gente, los turistas que nosotros llevamos lo quieren, se puede apagar el motor aunque sea brevemente para escuchar el canto de los pájaros, ya que entre todos los que habitan allí hay uno conocido o apodado como pato cuche, ya que hace un sonido similar al de un cerdo. Aquí no conocemos algún tipo de asociación que esté directamente enfrascada a la liberación de estos contaminantes de aquí del lago, por el motivo es que a pesar de que esto no brinde un gran patrimonio a quien es el lago, sin embargo hay un problema, o sea hay un factor, el cual el lago no es una gran propiedad de definido estado, sino que esto es directamente, o sea es propiedad de la cel, entonces todo el lago en sí y todas las islas que él conforman, todas son propiedad de la cel, o sea son privadas, en una isla tampoco se puede llegar a dar una explotación como hacer un restaurante o algo por el estilo, porque son privadas. Ahora, si la cel definiera hacer una campaña de purificación al lago, claramente nosotros que somos los que nos beneficiamos, tanto pescadores como sector de lancheros, entre otros, nosotros uniríamos fuerzas, o sea pondríamos de nuestra parte para lograr hacer que la contaminación disminuya. Lago libre de la contaminación que entra de los ríos, hay una planta a la cual se le conoce como ninfa o lirio de agua, esta planta es una planta acuática a la cual anda a flote, esta cuando el viento la dirige hacia algún sector, se aglomera toda en cortes a veces de kilómetros de extensión, entonces ahí nos imposibilita tanto a los pescadores para salir con sus cayucos a remo, a andar pescando a definidas partes, y a la misma vez nos complica bastante nosotros efectuar algún tour, ya que eso nos hace demorar demasiado tiempo al partir toda esa ninfa, y a la misma vez nos daña las máquinas. Nosotros sabiendo que nos beneficia tener una isla definidamente, la cual visitamos limpia, nosotros como lancheros a veces hacemos una limpieza general, de la cual nos dirigimos los 20 servidores, que son los lancheros, hacia las islas, entonces en las islas lo que se hace es recolectar todos los promontorios de basura, llevarlos y a la misma vez reciclarlos, entonces nosotros lo que nos definimos más que todo es la limpieza de las islas, porque andando recogiendo basura oscilante, pues nunca se podría, ya que se aglomera en las orillas según el viento. A veces la gente hace un bien y como quien dice sin mirar a quien, porque a veces mucha gente, por ejemplo los pescadores, se dedican a andar recogiendo un montón de pichingas, como bien lo decimos, de gaseosas por ejemplo, esa es un mínimo porcentaje que pagan por una libra, pero yo he visto que hay gente que llena sus cayucos, sus canoas completamente, entonces ellos lo hacen para su propio lucro, a pesar de que no sea tanto, pero a la misma vez ayudan para la limpieza del lago. Que la mayoría de lancheros que estamos de servidores, incluyéndome, todos hemos sido pescadores, incluso los seguimos siendo, entonces nosotros estamos entre esas dos, no decirlo vocaciones, sino esos dos tipos de fuentes de trabajo, las cuales no provee de igual manera el lago. El turismo pues es una gran cosa, específicamente en los días de temporada alta, ya sabemos que son las vacaciones y los días festivos, y a la misma vez la pesca, pues eso es de una forma constante, si un pescador tiene toda la habilidad, o tiene toda la resistencia para pescar, todos los días pesca, y aunque sea un mínimo porcentaje, va adquiriendo diariamente, entonces si nos beneficia bastante. Hacer una invitación para las personas que puedan usar, que visiten específicamente las áreas de cerca del lago, libre de turismo entre puerto a San Juan, el cual conforma de varias áreas, como lo son cafetines, restaurantes, está en el área de las lanchas, que son el mayor atractivo, ya que los precios son bastante accesibles, según los destinos que se visiten, por ejemplo, hacia la isla del ermitaño, puede visitar la isla de los pájaros, se puede visitar la comunidad de Copapayo, se puede ir hacia la presa del Cerro Grande, ya que es el recorrido más extenso que tenemos, durando dos horas, se pasa por cinco destinos diferentes, allí se puede visitar directamente, la isla del ermitaño, el Cerro Ijiota, donde hay una imagen inspirada, a la patrona de Suchitoto, que es la Virgen de Santa Lucía, allí se puede observar también esa pintura, también se pasa por las orillas de la comunidad de Copapayo, se pasa por un lugar conocido como la masacre de Copapayo Viejo, entonces ahí hay parte de historia, la cual nosotros relatamos, específicamente como los datos que se dieron, allí durante el conflicto armado, entre otras cosas, luego se llega hacia la presa del Cerro Grande, que es elチ quoi, se llega a ser el plan de la Francia, que es laảquinedaña, Gracias.